La edición 38 del tianguis turístico realizado en Puebla cerró con números favorables. Durante la ceremonia de clausura, la Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macié, informó que lograron concretarse 26.288 citas de negocios, además de que se registró la asistencia de 354 compradores internacionales y 319 nacionales. Señaló que el éxito de este evento se centró en la capacidad de mostrar la diversidad de México, principal objetivo de esta administración en materia turística, al comentar que el hecho de que nuestro país descendiera del ranking mundial de turismo fue resultado de la falta de una política nacional en favor de este sector, por lo que invitó a centrar los esfuerzos en ser más competitivos y esa es la agenda del futuro de México en esta materia. La funcionaria federal comentó que las nuevas ediciones deberán superar las expectativas que dejan sus antecesores. Al tiempo, denunciar que en un par de semanas se darán a conocer las bases y requisitos para quienes quieren ser sede de este evento. Por último, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borgue, señaló que una de las metas para el 2014 es superar el número de compradores por la conectividad del Estado, además de concretar por lo menos 30.000 citas de negocios. Informo para el consulta Genaro Cepeda.